¿Cuál es la razón? La fuerza laboral corresponde a las personas que se encuentran en condiciones de trabajar, algunas provenientes de otras regiones que están sin ocupación y esperan lograr sus expectativas laborales en la región. El comercio es la actividad económica más grande de la región con un aumento de 2.010 ocupados. Y la segunda actividad es explotación de minas y canteras, la que presentó una variación negativa de 1,9 puntos porcentuales, recordando que de esta actividad 320 personas fueron despedidas. Hoy día nosotros tenemos registro de 320 personas despedidas en este año en minería, de un total de 17.000. O sea, es muy poco la cantidad de personas que han sido despedidas en total del universo. ¿No explica ese porcentaje? Se espera para el 2016 un crecimiento regional del 2,5% con inversiones en construcción y la continuidad de proyectos mineros. Además, se logró recuperar el 9% de un presupuesto recortado y que ahora alcanza en total los 38.000 millones de pesos a través de la gestión de la Intendenta y el Consejo Regional. En Iquique, Arturo Arevalo, Panorama 15.